El mate no es un remedio, no lo tenemos que pensar en un remedio, es un alimento saludable que tiene determinadas propiedades y determinados elementos que son buenos para la salud que se llaman elementos activos, bioactivos, que tienen acción independientemente de la nutrición no nos aportan ni energías, ni grasas, ni nos aportan elementos como son la cafeína, el ácido clorogénico, los polifenoles que contribuyen a aumentar la duración de la vida de determinadas neuronas y este es el efecto que tiene, benéfico sobre los huesos y sobre las neuronas del cerebro que es lo que, bueno, últimamente ha sido el descubrimiento más importante que hemos tenido Hace varios años la doctora Amelia Gatto nos daba la buena noticia de que las personas que consumían mate tenían menos probabilidades de consumir mate, de traer Parkinson a partir de un estudio epidemiológico entonces hace un año y medio y dos años, iniciamos dos proyectos uno con la Universidad Nacional de Entre Ríos y otro con la Universidad Nacional de Buenos Aires para ver cuál es el efecto que el mate hace sobre las neuronas no toparminérgicas y que pueden tener este efecto positivo sobre la salud y con muy buenos resultados ya en la jornada que se hizo el año pasado en Mendoza el doctor Ferrario presentó parte de los resultados que hoy son de público conocimiento han salido todos los diarios del país en donde el mate, el ácido clorogénico, la cafeína tienen acciones protectoras de las neuronas eso ya hoy se puede decir que es cierto que está comprobado científicamente tanto la doctora Taravini en la Universidad Nacional de Entre Ríos lo ha comprobado sobre cerebro de ratones y el doctor Juan Ferrario sobre neuronas dopaminérgicas en cultivo y el doctor Juan Ferrario sobre la Universidad Nacional de Entre Ríos